Habana, paraíso encantado Habana, princesita del mar Tus playas, tus mujeres hermosas Traen a mí esta ensoñación Palmeras y sol En un marco de dulce ansiedad Que nos hace vibrar de emoción Y de dicha nos llega hasta así Al verte yo a ti En mi alma sentí renacer El amor que he buscado sin fe Y en tus playas encontraré Habana, tierra encantada Habana, tierra de amor Música Palmeras y sol En un marco de dulce ansiedad Que nos hace vibrar de emoción Y de dicha nos llega hasta así Habana, tierra de dulce ansiedad Al verte yo a ti Habana, tierra de amor 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 Tierra de amor